muy buenas a todos qué tal cómo estamos y estamos acá de vuelta a un nuevo vídeo con el victoria 2 y bien vamos a seguir con la campaña y pues bueno vamos a ver que estamos en una guerra estamos aquí en guerra con el imperio otomano y polonia vamos a defender a a defender a austria si ella me está aquí que estaba haciendo yo hasta dónde va pero qué no creo que vamos a meter esto algo por acá vamos a quitarlo poseemos a continuar esta gente a aunque ella bien ya y así me acordé portugal acá hay un bancarrota por qué está pasando con portugal a ver vamos a aumentar las relaciones yo no sé es que yo creo que hay yo creo que puedo yo lo tengo en esfera y creo que puedo me creo que puedo un examen lo a portugal pero no sé no está no estoy seguro no sé muy bien cómo funciona esto pero bueno lo que iba vamos a hacer una parada aquí en sicilia esto es sicilia no esto es sicilia no ah cerdeña no sicilia creo que es esto si esto es cerdeña bien pues nada nos piden paz pero evidentemente lo vamos a aceptar no estoy aquí a ver las guerras que están en curso son las siguientes está en guerra nosotros con esta gente Francia está en guerra contra monster interesa tú no quieres salianza no no entiendo por qué bueno vaya tú entonces por aquí yo creo que había en japón no pasa nada no pasa nada en japón pues nada maldita sea por qué desembarco las tropas no importa vamos a quedarnos aquí un momento pero vamos a estar allí en breve mi objetivo es conquistar Constantinopla la capital turca o estambul entonces pero yo no sé si vamos a lograr ganar la guerra porque están muy están muy favorable al favor de ellos y no sé cuánto más va a aguantar Austria oye yo no le estoy dando subsidios no más subsidios botón oye por qué estoy solicitando tanto dinero pero bueno no importa a ver vamos a seguir mejorando aquí las fábricas por ejemplo y Castilla la nueva ok educación no sé qué vamos a ver esto no sé si aquí en Castilla la nueva no se produce esto bueno ahí está tenemos un poder industrial ya de mil puntos estamos somos la tercera potencia la tercera potencia industrial del mundo y esta no está nada mal así que bueno a ver bueno vamos a vamos al lío ya aquí yo no tenía el mantenimiento naval yo a tope a ver sí por cierto vamos a aprovechar a subir un poco el presupuesto administrativo a un 14 y el de la educación a un 36% a ver esto vamos a coger bien entonces joder pues estoy ganando un poco de dinero ahora con esa subida de presupuesto en administración y educación ahora sí vamos a embarcarnos aquí y por cierto voy a hacer una cosa bien listo entonces vamos a meter a esta gente aquí rápido maldita sea escandinavia me llama a la guerra contra quién contra jénova colonia y el río tomamos ah no estos son los que están en tregua contra brandenburgo francia y moscovia qué coño esta guerra porque es liberación prusa de pomerania bueno colega los prusos quieren liberar pomerania de escandinavia imagino que es esta provincia de aquí si pues no lo sé yo creo que no voy a a maldición no se no se no se no se si acepto entonces es que estoy en guerra ya con con esta gente con estos otros me metería en guerra con medio mundo y francia tiene esto semifrontera bueno pero perdería si declino perdería una buena alianza perdería perdería la alianza de escandinavia es que me tiene solamente aliado a mí yo creo esto es una decisión complicada no lo sé es que también joder moscovia yo que había invertido en ti anteriormente en fábricas y eso pero aquí están dando una paliza yo creo que voy a declinar o acepto es que no bueno lo primero es que estas tropas que están aquí en esta frontera si acepto van a morir vamos a dar líos maldita sea pero bueno no voy a presionar mucho si veo que vamos a ver tensión mucha tensión bueno que más da estamos en guerra vamos a avanzar las tropas vamos a avanzar ay coño a la mierda ya se lanzaron bueno rápido refuerzos aquí de todas formas yo creo que me he convertido ahora mismo como soy una potencia más poderosa que que esta gente creo que me convierte en el bueno no creo si es así me convierte en el líder de guerra rebeldes rebeldes hoy 7 millones de personas tienen esta reforma y el partido de conservadores tiene poco apoyo que coño que batalla he perdido batalla de longs donde coño es eso mierda me están atacando por aquí oye yo no sé dónde coño perdí esa batalla es que no sé batalla de longs no tengo ni puta idea oye te ofrecen se propone una paz no no a ti no a ver dónde está en la turquía ¿dónde coño están? dos aquí oye qué tal si no el líder de esta guerra aquí en Francia qué mierda no sé vamos a uy mientras tanto yo qué sé bueno esta batalla esta sí que la la deberíamos de ganar aquí vienen los gabachos avanzando por el Pirineo esta sí hemos ganado esa batalla la batalla de Bruselas uh ah no esta fue aquí en en Países Bajos perfecto aquí vamos a adoptar una función defensiva solamente o sea que no voy a no voy a vamos a la batalla de Perpiñón hemos ganado también y por aquí hay que estoy yendo con mucho cuidado o sea tengo estoy jugando así porque bueno vamos a desembarcar por aquí mi idea mi idea principal era desembarcar en Estambul pero no voy a desembarcar cerca de Austria para empezar a ayudarles a expulsar los otomanos de su país bueno ya que estamos en guerra voy a investigar otra tecnología militar Goldenburgo se va a la quiebra que coño le está pasando a la gente oye todo avanza a Tarragona y necesitamos que tú refuerzas aquí no sé que van a hacer esto me van a atacar o que coño que van a hacer me ataco yo a ti primero no nos joda no van a venir ellos vamos a esperarle creo que van a venir ellos y se van a suicidar se van a suicidar vamos a defender los Pirineos no voy a avanzar solo voy a defender y esta que cojones como han pasado esta gente aquí que demonios ok pues vamos a batalla de coño donde es eso batalla de perdimos unos pero donde besantón donde demonios es eso oye aquí están los escandinavos invadiendo a Brandenburgo yo no digo nada no sé dónde es esa batalla que perdí porque ni siquiera me lleva al lugar coño oye oye esta guerra no sé porque si me de caga la guerra fue rara pues GG como estos seguro juegan en America no sé oye dame acceso militar acceso militar vamos a invadir la Canada francesa bueno tampoco estoy muy seguro pero bueno vamos a movernos por aquí con estos ejércitos solo estos y me siento abrumado porque es que a ver son muchos frentes ahora mismo así que bueno es lo que hay batalla de Lérida hemos ganado hemos hecho retroceder a los enemigos trabajen duro vamos a bueno cuando tomemos esa provincia vamos a seguir avanzando no dije que no iba a avanzar así que no voy a avanzar batalla contra la flota turca en el golfo de Taranto se llama eso si Taranto bueno y nuestra flota pues no sé maldita sea vamos a perder es que mi flota como os había dicho antes no se acaba no se acaba de de reparar oye uff es que Francia me ha mandado todo su ejército por aquí vamos a a retirarnos maldita sea me están invadiendo los países bajos pero bueno vamos a voy a tengo que aprovechar eso e ir conquistando cosas por aquí yo tengo esta persona aquí vamos a movilizarnos a Barcelona con estos creo que voy a movilizar mi ejército uff los barcos que estoy perdiendo en esta batalla de esta mierda vamos a aniquilar en la maldita flota turca esta no no se aguanta Austria maldición el Brandenburgues todo el ejército que tiene ahí metido todos esos españoles oye escandinavia yo no se no se hasta que punto vamos a alargar esta guerra te lo digo ok vamos a por esta mierda se han retirado bueno eh o sea a la carga aquí o no 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 vamos a recuperar yo creo si bueno es que no vamos a coño maldita sea vamos a aniquilar a esta gente aquí vamos a matarlos ahí totalmente mientras tanto bien lo sabía que es que no no tiene suficiente organización para atacar pero bueno llega rápido uy maldita sea vamos a perder la batalla no lo sabía maldición bueno pero si llega rápido puedo cambiar la batalla en el curso ahí está entonces tú a Gerona puntos de investigación venga sí Escocia no Escocia va a caer maldita sea oye yo no puedo ayudarte ahora Escocia estoy lo siento amigo pero estoy metido en se hace en lo que yo estoy metido ahora mismo a ver joder ahora le están pidiendo más cosas a este yo creo que voy a firmar la paz porque a ver vamos a ver cómo va esto la guerra los británicos le han declarado la guerra a Escocia Escocia no tiene mucho ejército Lowlands quieren Lowlands donde coño a esto bueno pues lo siento escocia pero yo creo que te voy a no puedo ayudarte ahora o sea voy a no voy a acercar la llamada acá las elecciones son el próximo año por cierto estamos en marzo entonces aquí la batalla de Taranto sigue bien el buque de San José se acerca bueno después se va al este yo creo y Austria sigue aguantando en espera del desembarco español aquí en la costa de Dalmacia y por aquí demonios retirada maldita sea cuando llegó este aquí tengo que llegar a socorrerlo rápido antes de que desintegre el ejército batalla de Taranto ganada bien oye los Países Bajos están ¿por qué demonios no está en esta guerra que es mi es mi esfera ¿qué coño está pasando aquí? no entiendo ¿por qué diablos no me ayuda? retirada retirada batalla de ¿qué coño? batalla de no 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 me no me di cuenta que me están atacando es lo que digo son demasiados frentes que atender es lo que está pasando aquí ahora mismo a ver el periódico la correspondencia de España el 8 de enero del 1866 nosotros derrotamos a 56 mil franceses en Bruselas genial victoria el 10 de enero derrotamos a 66 mil franceses en Perpillón bien imperial yapan first ok el imperial yapan nos teme pues somos aliados o bueno no sé qué coño es un científico no sé qué bueno invenciones bla 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 ok pues qué coño está pasando con Japón que me rompió la alianza o qué o si somos aliados oye por qué no te hablo no me vienes a ayudarme pero voy a probar vamos a llamarlo a hacer más venga japón vamos ayúdame ok japón entró a la guerra pero no sé si me va a ayudar porque está más lejos que carajo batalla de de boston lol no sé cuándo bueno hemos llegado a boston bien y les hemos ganado ahí voy a avanzar con este otro ejército hacia la canadá francesa y vamos a ver si aniquilamos ese ejército que está aquí aprovechando entonces bien pues aquí hoy vamos a perder aquí voy a tener que enviar más refuerzos y este también vamos a movilizarlo por allí hemos capturado esta provincia entonces tú muévete acá aquí está ya mierda uh han llegado los refuerzos justo a tiempo y vamos a ver si la batalla de de breda pues la hemos ganado si genial pues bien ahora que hemos ganado esa batalla nos vamos oye porque necesito que me des acceso militar maldita sea no puedo hacer bueno vamos a retirarnos por aquí hacia angsterdán creo que sí entonces por aquí maldita sea no me van a aniquilar ese ejército de provenza rápido refuerzo no sé si va a tiempo mierda 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 oye ay qué pasó con la maldita sea tenemos que hacer desembarco por aquí bien desembarco aquí esto qué es ahí está en Dalmacia y mientras tanto veo que los austriacos se están remontando a ver no creo que vaya a llegar para salvar estas tropas así que bueno bueno a ver Zulu revolución a ver si puedo darme acceso a militar batalla de ok en provenza hemos perdido lógicamente no puedo ir porque va a reforzar con ese otro y me va vamos a matar a este y aquí pues yo creo que vamos a ganar la batalla pero estoy seguro a ver bueno ahí le vamos a aniquilar ese ejército creo vamos a ir avanzando por aquí aprovechando que todas las tropas de Francia están en países bajos o la mayoría vamos a ir ahí está el acceso militar y por aquí pues ahí está vemos que coño pasó mierda que perdimos aquí y yo pensaba confiado que iba a ganar pero bueno maldita sea porque diablos florida no me está ayudando vamos a acabar con esta gente de una vez por todas vamos a reforzar y aquí me voy a refugiar en ultrad y por aquí pues hemos desembarcado pero bien hemos ganado estas tropas todas tienen que recuperarse bien y por aquí pues vamos a ir avanzando por acá entonces no sé cómo va a ir esto vamos a la guerra de momento bueno de momento está ahí se ha retirado aquí no jodas que vienen pues mira necesitamos cuento por acá cuento por acá y aquí vamos a ganar este ejército ahí lo sabía que me iban a atacar aquí pero ya van llegando refuerzos dios el daño que hacen maldita sea tiene mucha más infantería que yo pues rápido para recortar ya no me jodas me va a barrer me va a barrer y vienen más uy 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 justo a tiempo que coño que coño está pasando que coño está pasando aquí nuestra población está estable está estable no sé qué crecimiento poblacional oye voy a movilizar vamos a movilizar nuestra gente por aquí por aquí vamos bien por aquí ok me ha refugiado vamos a quedarnos por aquí doy por perdido a los países no puedo defender que le hemos ido y se está pasando aquí ah bueno entonces bien esta batalla yo creo que la vamos a lograr ganar vamos a avanzar por aquí hay brigadas de barcelona ahí peleando oye piquita la pausa entonces vamos muérete ya y ojo que me van a atacar sí bueno voy a ocupar esto primero tengo 10 brigadas ahí ¿qué? ¿dónde diablos es eso? batalla de driven menos 3 coño pero ¿qué coño está qué carajo está pasando tío ¿dónde diablos? creo que está en Canadá a lo mejor sí pues creo que me han borrado un ejército que había yo mandado para el norte de Canadá por aquí y no sé es un problema tú quédate ahí entonces maldita sea soldados soldados de soldados de solú no de salto dice bueno bueno quédate por ahí bueno ¿qué? ¿qué coño está? y estas tropas porque están saliendo de aquí entiendo hemos ganado por aquí la batalla esa ¿cómo le va a escoger a esta gente? bueno están ocupando Escandinavia va a ver si ganas de una maldita vez la batalla esa ¿no? uy tú coño se me está olvidando esto no tú corre por tu vida ah que vienes por acá venga vamos a ¿qué demonios? ¿y esto? ¿de dónde salieron? mierda pero ¿serio tanto le está costando a estos ganar? no jodas ah que yo no tengo alianza con ultras oh mira vamos a las armas unete únete a la maldita guerra ¿estás en la guerra o no? yo creo que sí se ha metido ¿no? sí no a esta de Francia no se ha metido maldita mierda y ahora que me he fijado nos ha ocupado el Franco con dado voy a perder esta batalla perdí a T ¿qué? perdí una batalla que me dio menos 11 de watts pero ¿dónde diablos fue eso? oye ah no entiendo no entiendo perdí una batalla que me dio menos 11 de warscore y no sé dónde rayo si tengo yo aquí todas las tropas pero ¿cómo perdí yo esta batalla si yo no la estaba perdiendo? en Francia tenemos un ejercito demasiado fuerte mira vamos a acabar con esta mierda de una maldita vez mira encima se escapan esos voy a firmar la paz esto a ver una cosa bueno y es que además Brandenburgo también tiene un ejercito demasiado fuerte o sea esta guerra no sé mira que ahora van a reforzar ellos si me van a sacarla lo siento vamos a firmar vamos a firmar la paz esto mejor no la extiendo más porque si sigue así me van a pedir cosas a mí me van a pedir cosas a mí y yo no quiero eso mira te ofrezco la paz en los siguientes términos a ver Dinamarca Dinamarca quiere todos los estados bueno vamos a aceptar esta para que ellos ellos aceptarían esta esta es un 100% la de arriba pero vamos a darle esta escandinavia sede la parte de pomerania y ya está yo doy eso ahí está estamos en paz con Francia bueno es que bueno ahí están o sea Brandenburgo ha tomado esto y ya está han muerto demasiados hombres españoles en esta guerra así que es lo más sensato pues nada vamos a volver a recuperar a esta gente voy a desmobilizar ya para que y esta gente mira yo creo que Gran Bretaña me va a atacar porque tiene un ejército ahí en la frontera no sé pero bueno aquí vamos a seguir ayudando a esta gente qué pasó aquí ok bueno una lástima lo de Escocia que a ver si me llama la guerra de nuevo bueno no lo creo pero bueno pues bueno entonces seguimos por aquí sigo ocupando esto veo que Austria se está recuperando además que le sigo dando subsidios de guerra estamos remontando poco a poco aquí yo creo esta guerra sí que la podemos ganar esta sí se puede se puede jugar pero la otra ahora mismo no o sea en ese momento oye estamos a junio 24 de junio y eh tengo que aprobar una reforma 10 millones de personas quieren eso bueno todavía no hay no hay pesa pero las elecciones son el enero del año próximo en diciembre o algo así voy a aprobar la reforma esa y todos felices bien mientras tanto continuaremos aquí recubrando pues los ejércitos por cierto lo que se me olvidó con florida porque es que yo no tengo no he formado una alianza con ellos y esta esa fue la cuestión por eso no entraron en mi guerra yo creo bueno entonces ok bien bien entonces sigo por aquí un momento por aquí bueno perfecto de momento vamos bien colonia veo que está flaqueando polis trans trans danubia vamos a hacer esto en la paz creo que está en guerra con quien más perdemos en la tregua con esta gente hasta que año pues hasta el noviembre del 66 no hasta el 72 vale están en guerra contra bohemia ahora esta gente está en un hay que romper esa coalición entre francia y bueno ese bloque entre francia y brandenburgo que son dos países muy muy fuertes en este juego y están aliados malita o sea y están en guerra ahora contra bohemia pero le van quitar eso bueno hemos ocupado esto esto vamos a retomar esto aquí bueno la cuestión ahora mismo es ir tirando para el sur y estoy perdiendo dinero bueno ustedes vayan movilizándose por acá y ustedes aquí y yo creo que podemos seguir dejándolo aquí ya francia no sabe una paliza tremenda vamos a matar esto y así que bueno austria está recuperándose pues está bueno le estamos ayudando a remontar en la guerra esta y dios inglaterra se ha comido escocia una pena una pena bueno vamos a verlo hasta aquí espero que se haya gustado el video y nos vemos pues en el próximo adiós y y y y y Gracias por ver el video.